Juan Carlos Benítez es especialista en certificaciones de calidad. Actualmente es el responsable de calidad y certificación del Instituto para la Certificación Ética y Ambiental, ISEA, una empresa ecuatoriana. Según Benítez, a partir del año 2012, ISEA ha prestado servicios de certificación, sobre todo orgánica. Actualmente, ISEA trabaja en esquemas de todo tipo de certificaciones, como la certificación de comercio justo, bajo estándares locales e internacionales. Benítez explica qué es la certificación orgánica. La certificación orgánica está netamente enfocada a la producción en base a un reglamento que te define cuáles son los requisitos mínimos para que un producto final sea producido con respeto al ambiente, con respeto a la naturaleza y sin contaminantes químicos, que es el fondo de todo esto. Entonces, la certificación orgánica nace como una iniciativa desde que existe la agricultura, existe la agricultura urbana, no es cierto, no es nada nuevo. La diferencia es que, mientras ha pasado el tiempo, el mundo de la calidad ha hecho a que lo vayas definiendo requisitos. Y esos son los requisitos que se establecen en un reglamento, que para la realidad ecuatoriana es un instructivo que lo ha sacado agrocalidad.